The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es una secuela directa de The Legend of Zelda Breath of the Wild, por lo que volveremos a la misma Hyrule y disfrutaremos de una nueva historia que tiene lugar poco tiempo después de los sucesos que nos narraron en el título de 2017. Como no queremos arruinaros ninguna sorpresa, simplemente diremos que el mundo vuelve a ser víctima de una gran catástrofe cuando apenas estaba consiguiendo recuperarse de la anterior, así que nos tocará empuñar nuestra espada y salir de aventuras para salvarlo una vez más. Si bien la narrativa sigue estando fragmentada entre las misiones principales y la consecución de memorias del pasado para que podamos descubrir su historia a nuestro ritmo y en el orden que queramos, nos alegra confirmar que esta vez sí que hemos disfrutado de un relato muy potente, repleto de épica, con momentazos que hacen gala de una carga emocional altísima y que nos ha delitado con una recta final absolutamente increíble. Centrándonos ya en la jugabilidad como tal, decir que volvemos a encontrarnos ante una aventura de mundo abierto que se sustenta sobre las bases de Breath of the Wild, de modo que todos resultará muy familiar si jugasteis a dicha entrega. Su apuesta por la libertad para que el jugador no se encuentre barreras, un sistema de físicas perfecto y muy mejorado, la icónica parabela para planear y recorrer largas distancias, la importancia de nuestro medidor de resistencia, la posibilidad de escalar casi cualquier sitio, el hecho de que las armas se rompan con el uso, etc. Todo es muy parecido a como lo recordábamos y desde el primer minuto nos hemos sentido como en casa. Sin embargo, Nintendo ha sabido coger estos pilares y darles un giro tan grande y espectacular que cambia por completo las sensaciones a los mandos, así como nuestra forma de jugar y pensar. Esto se ha conseguido gracias a las nuevas habilidades de Link, las cuales son totalmente nuevas y sustituyen a las del juego anterior, ampliando hasta límites inimaginables nuestras posibilidades de acción. Así pues, con Ultramano podremos mover a distancia casi cualquier elemento del escenario con el que nos encontremos, pudiendo rotarlo sobre sus diferentes ejes e incluso pegarlos a otros objetos. Por su parte, Combinación nos permite fusionar nuestras armas, escudos y flechas con prácticamente cualquier ítem para mejorar sus atributos y adquirir propiedades adicionales. En cambio, Retroceso nos servirá para hacer que un objeto retroceda en el tiempo unos segundos, mientras que Infiltración nos servirá para colarnos por un techo que esté dentro de nuestro alcance para ascender por él y salir por su superficie. Partiendo de estas cuatro habilidades, sus desarrolladores han sido capaces de crear infinidad de nuevas mecánicas y sinergias entre ellas, ya que ahora tenemos la posibilidad de fabricar todo tipo de cosas, desde nuevas armas hasta vehículos y extrañas estructuras que usar como plataformas o con otros fines. Existen cientos de objetos y mecanismos con los que podemos interactuar y según cómo lo hagamos podremos conseguir unos efectos u otros, algo que el propio juego tiene en cuenta en todo momento para crear unos puzles fantásticos y unos combates divertidísimos donde el único límite reside en nuestra imaginación y creatividad. Es un juego que nos está invitando constantemente a la experimentación, a que probemos a combinar unos ítems y armas con otros y a descubrir nuevas formas de sacarle partido a nuestras herramientas, por muy alocadas que puedan ser las ideas que se nos ocurran. Lo mejor de todo es que esto se ve reforzado por uno de los sistemas de físicas más complejos, elaborados y perfectos que se han visto jamás en videojuego alguno, dándole a cada objeto el peso que debería tener para que se mueva y reaccione a lo que hagamos de la misma forma en la que esperaríamos que lo hiciese en el mundo real. Sin embargo, todo este abrumador de echado de virtudes caería en saco roto si su mundo no estuviese a la altura, aunque por suerte para todos es precisamente aquí donde más brilla el juego. Al tratarse de una secuela directa, volveremos a viajar a lo largo y ancho de la misma Hyrule en la que tantas horas pasamos en su antecesor. Pero el mapa ha recibido tantísimos cambios que ha quedado prácticamente irreconocible. Sí, las ciudades y los lugares más icónicos están donde siempre, pero ahora, por motivos argumentales, la orografía del terreno ha sufrido severas modificaciones. Han aparecido montones de cuevas, hay muchísimos monstruos nuevos, hay zonas que poco o nada tienen que ver con lo que eran antes, y, en general, nos hemos descubierto sorprendiéndonos a cada paso con sitios familiares que nos ha costado reconocer. Además, todo esto viene acompañado por una ingente cantidad de nuevas situaciones y rompecabezas pensados para sacarle partido a nuestras nuevas herramientas, algo que el propio diseño de niveles también tiene muy en cuenta para hacer divertidos cada uno de nuestros viajes, eliminando de un plumazo cualquier posible sensación de reciclaje o repetición que pudiéramos tener. De hecho, ahora se trata de un mundo muchísimo más vivo y denso que antes, consiguiendo que no podamos dar ni medio paso sin ver varias cosas que nos llamen la atención, sea a corta, media o larga distancia. En realidad, su estructura y contenidos no distan mucho de lo visto en Breath of the Wild, por lo que nos darán total libertad para que cumplamos las misiones principales y secundarias en cualquier orden y para que exploremos los lugares que nos apetezcan cuando queramos. Todo ello mientras buscamos santuarios donde superar ingeniosas pruebas para obtener los ítems necesarios para aumentar nuestro número de corazones y nuestro medidor de resistencia. Encontramos tesoros, ayudamos a los habitantes del reino, cartografiamos el mapa, luchamos contra todo tipo de enemigos, domamos caballos, participamos en minijuegos e intentamos dar con la localización de los innumerables y escurridizos Kolog para aumentar el espacio de nuestras alforjas. La cuestión es que ahora hay muchísimas más cosas para hacer, más sitios que investigar, más aventuras que vivir y sobre todo la calidad de todas y cada una de las actividades con las que daremos se ha incrementado exponencialmente, consiguiendo que algo tan simple como adentrarnos en una cueva resulte en algo apasionante, muy divertido y siempre diferente. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en los santuarios, infinitas veces más inspirados y variados que en la entrega anterior, proponiéndonos unos rompecabezas sensacionales que no han dejado de sorprendernos ni un solo instante. El juego es un abrumador torrente de ideas que no parece acabarse nunca y es increíble cómo consigue dejarnos con la boca abierta a cada paso que damos tras las más de 100 horas que le hemos dedicado. Por cierto, esta vez la aventura no se limita únicamente a la superficie de Hyrule y nos lleva a explorar también el cielo y el subsuelo, lo que equivale a dos mapas enteros completamente nuevos interconectados con el principal. En el primer caso, ahora encontraremos por todo el mundo islas flotantes en las alturas, las cuales esconden un buen número de secretos y actúan como rompecabezas en sí mismas, ya que siempre tendremos que estar buscando la forma de llegar hasta ellas y movernos por sus diferentes plataformas, algo que suele requerir mucha maña, algo de ingenio y una pizcada habilidad. En cambio, el subsuelo nos lleva hasta las mismísimas profundidades de Hyrule para explorar un escenario con la misma extensión y verticalidad de la que hace gala la superficie. Sí, existe otro mapa igual de grande que el principal, aunque no queremos daros muchos detalles sobre lo que aquí os espera, ya que merece la pena que lo descubráis por vosotros mismos. Eso sí, podéis dar por seguro que la experiencia de explorar este escenario es radicalmente distinta de la que viviremos en los demás y que la oscuridad tiene un papel predominante. Pero no os vayáis todavía, ya que hay más, mucho más. No en vano, tenemos que hablar de una de sus mayores novedades, el regreso de las grandes mazmorras clásicas de la saga. De entrada, los pasos para llegar hasta cada mazmorra son completamente distintos, pero todos tienen en común que nos ofrecen unas aventuras increíbles que nunca dejan de sorprender con sus mecánicas y retos únicos, convirtiendo el propio viaje en algo inolvidable. Una vez en los templos, nos alegra poder confirmar que cada uno supone un desafío totalmente diferente, tanto por la forma del mismo como por el tipo de rompecabezas que nos plantean. De hecho, incluso la manera en la que nos movemos y navegamos por ellos llega a ser muy distinta. Eso sí, no esperéis encontraros con laberintos tradicionales de habitaciones, puertas cerradas y llaves, ya que aquí se ha buscado recuperar la esencia clásica de las mazmorras de la saga sin olvidar lo que hace grande a Tears of the Kingdom, sus mecánicas, sus numerosas posibilidades y su apuesta por la libertad. Cada mazmorra gira en torno a una temática y a una serie de mecánicas, y en ellas siempre nos proponen que activemos una serie de dispositivos. El orden en el que lo hagamos es lo de menos, por lo que el desafío consiste en encontrar la forma de llegar hasta estos puntos de interés. Esto nos obligará a estudiar muy bien nuestro entorno, analizar la arquitectura del lugar, sacarle muchísimo partido a nuestras herramientas y resolver unos puzles geniales y muy inspirados. Por supuesto, huelga decir que al final de cada templo nos espera un poderoso jefe al que tendremos que derrotar, otro aspecto que supone un salto de gigante respecto al título anterior. Tienen unos diseños variadísimos, ofrecen combates muy épicos y únicos, y muchos de ellos incluso se atreven a recuperar ese ligero toque de rompecabezas que tenían este tipo de batallas en juegos pasados, forzándonos a encontrar sus puntos débiles para romper su guardia y poder hacerles daño. Más allá de esto, el juego también nos deleita con unas misiones secundarias en las que hay espacio para todo, pero que de un modo u otro se las acaban apañando para captar nuestra curiosidad y resultar interesantes con sus pequeñas historias cotidianas y sus intrigantes misterios. En total, hemos llegado a contar más de 200 intraventuras secundarias, pruebas heroicas y misiones secundarias. Una cifra que a poco que le añadamos la búsqueda de los más de 150 santuarios, la exploración del subsuelo y el cielo, la caza de los Kolog, la consecución de todas las armaduras, las expediciones a las cuevas y otras muchas actividades que será mejor que descubráis por vosotros mismos, nos deja un juego abrumador y prácticamente inabarcable. Si sois capaces de centraros en las misiones principales y no desviaros demasiado de vuestro camino, el juego debería duraros entre 40 y 50 horas, aunque lo más probable es que esta cifra se os vaya a la mayoría entre las 70 y 80 horas. En cambio, si lo que pretendéis es completarlo al 100% sin usar ningún tipo de guía, podéis dar por seguro que las 200 horas no os las va a quitar nadie. Como no podía ser de otro modo, su apartado gráfico tampoco se queda atrás y lleva a Nintendo Switch al límite de sus posibilidades y más allá, convirtiéndose en el nuevo techo técnico y referente de la consola. Puede que a primera vista parezca muy similar a lo visto en Breath of the Wild, pues mantiene la misma y preciosa dirección de arte, pero a poco que prestéis atención no tardaréis en comprobar que tiene una distancia de dibujado muchísimo mayor, más y mejores efectos, nubes volumétricas, una iluminación más cuidada, modelados más detallados, mejores animaciones, una imagen nitidísima tanto en portátil como en sobremesa, cargas cortísimas y un rendimiento muchísimo más estable que solo hemos visto titubear en momentos muy concretos en los que la carga gráfica ha sido excesiva. Y para rematar, no hemos visto ni un solo error de programación en las más de 100 horas que le hemos dedicado. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos una sobresaliente banda sonora de corte ambiental que vuelve a apostar por el piano como instrumento principal para la mayoría de sus temas, pero que también nos deja un buen puñado de composiciones épicas que nos han puesto los pelos de punta. Los efectos de sonido también son de una calidad altísima y han ganado en complejidad para permitirnos apreciar detalles muy, muy sutiles. Algo parecido podemos decir de su fantástico doblaje al español, donde destaca sobre todo el papel del mítico Alfonso Valles como Ganondorf, un personaje al que borda. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es un juego tan bueno y tan perfecto que, por primera vez, el 10 se nos ha quedado corto, pues no existe nada que se le pueda comparar. Un título que, por su condición de secuela, parecía que no iba a poder repetir el impacto de la revolución que trajo consigo Breath of the Wild, pero que consigue hacer el más difícil todavía para no solo igualarlo, sino superarlo y por mucho. Una obra maestra que, como ya hicieron otras entregas de la saga en el pasado, ha vuelto a elevar al medio a un nivel aparentemente inalcanzable para el resto, redefiniendo lo que supone la palabra diversión y marcando, una vez más, el camino a seguir al ofrecernos una libertad sin precedentes no solo al explorar, sino también en lo mecánico. Y todo ello arropado por un trabajo de diseño inigualable. Sin duda, el nuevo mejor juego de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!